Cayó el acumulado de chance millonario de 1.270 millones en Bogotá y Yopal. Tú puedes ser el siguiente ganador. Juega chance millonario en los puntos Supergiros y su red. 6, 48 y siendo exactamente las 10 y 49 de la noche, los invitamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. 6, 8, 8, 7. 7, número de la serie, 134 es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por mil millones de pesos, 6, 8, 87 de la serie, 134. Despachado al... No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.